Las nominadas al Goya a la mejor película son... ¡Guapa! 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 Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebé. ¡Franco! 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 No se posa un monument que no tenia coses més importants. Aquests collons...